...tenía en mi corazón el poder dar una continuidad a una serie que detuvimos en el capítulo 13. Ya para ese día yo pensaba que iba a poder por lo menos sacar un poco de la tinta, pero se quedó bastante tinta en el tintero y hay cosas que considero necesarias, presentarlas a la consideración de los hermanos, no quiero que ningún hermano se trague las cosas crudas, yo sé que algunas cosas son difíciles, pero quiero presentárselas a su consideración, usted ore a Dios, busque al Señor, estudie en la Escritura. Aquí traje esta concordancia exhaustiva para poder tener a mano algunos de los versículos claves. Traje en este caso el texto hebreo interlinear de los libros proféticos. Vamos a ver algunos pasajes especialmente en Isaías y en Miqueas. Hay otros que los estuve buscando en Jeremías, pero parece que tomé mal las notas y resultó que un capítulo que aquí termina como en diez versos, yo estaba buscando el verso 37. Entonces yo sé que está en Jeremías, pero no me aparece. Entonces seguro que tomé mal las notas. Inclusivo hablando de notas, mejor para confiarme y no tanto en mi memoria que ya está en una situación de cejuela. Cejuela juventud. Entonces ahora sí me toca tomar nota y aún las tomo mal, así que... Bueno, gracias a Dios. Son unos temas que continúan aquel del capítulo 13 de la serie de los Nefilín que estuvimos haciendo y que terminó con aquel capítulo relativo a Azazel, que aparece citado en la Biblia, en el capítulo 16 de Levítico y solamente aparece allí. Si no fuera por otras cosas, no sabríamos quién es Azazel. Pero bueno, ya lo sabemos. Hoy voy a tener que decir algunas cosas que, como les dije, no voy a poder mostrarlas acá, que hubiera sido lo ideal. Pero bueno, tenemos también acá este tablero de nuestra mente y también podemos tomar nota y si no todos alcanzan a ver lo que quiero mostrarle aquí, por lo menos algunos podrán ser testigos delante de los demás y después lo podrán confirmar cada uno, ojalá cada uno lo pueda ver con sus propios ojos. Voy a mencionarles algo. La versión del Antiguo Testamento que usaron de manera más abundante el Señor Jesús y los apóstoles al escribirse en griego el Nuevo Testamento fue la versión llamada Septuaginta. La Septuaginta se le llama también, es una manera de referirse a la llamada también versión de los 70. A veces cuando tú estás leyendo en algún libro donde se le menciona se coloca una L y dos X que son el número 70 en el lenguaje de los números romanos. La L equivale al 50 y la X equivale al 10. Por lo tanto, LXX quiere decir 50. 70, perdón. La L, 50 y la 2X después de la L. Si pones una X antes de la L ya es 40. Pero poniendo la X después de la L es 60 y con otra 70. La historia de la versión Septuaginta fue escrita en una carta a personas que vivían la época que conoció las cosas y supo de ellas un hombre llamado Aristeas de la época de Ptolomeo, Filadelfo, Ptolomeo II de la dinastía de los Ptolomeos. Ustedes recuerdan y eso pues si lo quieren ver en la Biblia podemos mirarlo allí de dónde viene ese asunto para tener una visión histórica y que nos ayude a valorar un poco más las cosas. Entonces, en el libro de Daniel en el capítulo 8 encontramos, ubicamos históricamente a este personaje llamado Ptolomeo Filadelfo II. Ptolomeo II Amador de su hermano Eso es lo que hay que decir Filadelfo. Y en el capítulo 8 de la profecía de Daniel podemos ir a un versículo que dice aquí verso 8 también capítulo y versículo 8 Y el macho cabrío que ustedes en el versículo 21 pueden ver que se refiere al rey de Grecia primero El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande es el rey primero Amén El cuerno grande entre sus ojos es el rey primero o sea el primer rey de Grecia que aparece como un macho cabrío ¿verdad? con un cuerno grande ese cuerno es el rey primero ese fue el que peleó con el otro entonces ahí ustedes ven que hay desde el principio una guerra dice primero habla de un carnero que tenía dice voy a leer lo del carnero desde el verso 3 alcé los ojos alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos en el verso 20 dice en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de media y de persia o sea el carnero se refiere al imperio persa y esos dos reyes esos dos cuernos eran la sucesión de los reyes persas un cuerno la sucesión de los reyes de media o media y persia eran los dos cuernos del carnero y el carnero era el imperio medo persa pero entonces seguimos leyendo lo que dice allí dice y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después al principio fueron los medos Darío el Medo fue el que venció al imperio babilónico y después vino Ciro el persa y después el hijo de Ciro llamado Candices y después un mago que se robó el reino disfrazado Esmerdis Bardilla pero luego fue descubierto por Darío el persa distinto de Darío el Medo y bueno ahí continúa esa serie de este carnero de la asociación de los medos y los persas imperio medo persa pero entonces dice así y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro o sea eran en la alianza más fuerte los persas que los medos y el más alto sea los persas creció después primero fueron los medos Dios dijo profetizó por Jeremías que iba a usar a los medos pero ellos después se aliaron y crecieron entre ellos y fueron aliados pero los más fuertes fueron los persas y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente note que estos media y persia quedaban al oriente o sea al sol naciente en cambio Grecia quedaba en el occidente o sea en el poniente al norte y al sur o sea hería al poniente al norte y al sur el carnero y que ninguna bestia podía parar delante de él esa es la historia de los del imperio medo persa y esas guerras por haber sido los medos digamos los iniciadores se llamaron las guerras médicas ¿no? de los medos primero contra Babilonia y luego contra Grecia contra Babilonia vencieron en esas guerras médicas los medos persas pero contra Grecia perdieron ¿no? los griegos al final le ganaron a los persas entonces dice ahí ni había quien es capaz de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía mientras yo consideraba esto o sea esa visión que Dios le mostró al profeta Daniel de la política internacional que esas son cosas que suceden delante de Dios de las que Dios habla y que tenemos que ponerle atención también nosotros porque también habla de nuestra época y no sólo de aquella inclusive cosas de hoy ya fueron introducidas desde esa época entonces dice acá mientras yo consideraba esto sea el carnero con dos cuernos de Medo Persia he aquí un macho cabrío un macho de las cabras hoy veremos un poco algo de eso venía del lado del poniente o sea del occidente si ustedes lo ven en el 21 el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande entre sus ojos es el rey primero o sea Alejandro Magno de los griegos y dice así mientras yo consideraba esto aquí un macho cabrío el imperio griego en Alejandro Magno venía del lado del occidente del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra eran muy veloces los movimientos de Alejandro con su gente y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos o sea el rey primero Alejandro Magno y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos estas son las guerras médicas y el triunfo de Grecia sobre los medopersas y el carnero medopersia o persia no tenía fuerzas para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder si alguno quiere ver una película hay una película sobre Alejandro Magno que vimos con Beite y Mechitas donde se reproduce esta historia hay que verla con pinzas pero verla nos puede ayudar pero usando pinzas también y entonces dice el 8 8 8 y el macho cabrío se engrandeció sobremanera dice es como extendió desde la India desde Grecia hasta la India su poder y dice así se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo Alejandro tenía cuatro generales entre sus amigos llamados los diádocos o sea el grupo de los cuatro se llamaba los diádocos y ellos llegaron a ser cuatro generales que después cada uno estableció una dinastía entre esos cuatro generales como el imperio Alejandro se dividió una parte fue la parte de la propia Siria de donde salieron los Seleucidas porque el primero de esos amigos era Seleuco primero Nicanor y de ahí hubo un Seleuco segundo y un tercero y también los Antíocos fueron sucesores de los Seleucos entonces los Seleucos y los Antíocos forman la dinastía Seleucida uno de los cuatro cuernos que surgió cuando el cuerno grande Alejandro Magno fue quebrado entonces salieron Seleuco y los Seleucidas Ptolomeo primero lago de ahí salieron los Ptolomeos o la dinastía Ptolomaica y por eso es que hay ciudades que se llaman así Ptolomaida en recuerdo de los Ptolomeos después hubo otro que fue los Seleucos fueron de Siria los Ptolomeos fueron de Egipto y Lisandro y Casandro fueron otros Lisímaco y Casandro fueron otros que fue también de la Tracia y de Macedonia entonces ellos se dividieron esas regiones a veces cuando tú oyes los cuatro no siempre mencionan a los cuatro primeros porque de alguno de esos primeros surgió otro más fuerte que él que representa el mismo cuerno entonces por eso a veces hablan de Antígono y así hablan de otros nombres pero son cuatro los cuernos pero no cuatro personas a veces un cuerno es una persona como el cuerno grande era Alejandro Magno pero a veces cuatro cuernos pequeños eran cada cuerno pequeño hubo toda una dinastía o sea había varias personas que ocupaban el mismo cargo de ese diálogo ¿veis? fueron cuatro generales pero tuvieron dinastías entonces por eso cuando vemos los cuernos tenemos que ver si se refiere a uno solo o a una dinastía o sea una serie de personas que ocupan el mismo puesto entonces aquí es donde aparece eso dice en su lugar de aquel grande salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo entonces después de eso y dice y de uno de ellos salió un cuerno pequeño ya no era un cuerpo grande pero creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo parte del ejército y de las estrellas hecho por tierra y la espeso aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue contado quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra o sea este es el cuernito de los seleucidas de donde vino Antíoco Epifanes que fue una tipología del anticristo aquello que ha de ser fue ya primero Dios permite que haya una tipología para enseñarnos cómo hacer el futuro y ese tiene que ver con Antíoco Epifanes como un tipo del anticristo de eso tú puedes leer en varios libros y también en los macabeos tanto en el libro primero como en el segundo de los macabeos está la historia desde Alejandro Magno hasta Antíoco Epifanes o sea cómo fue desarrollándose al final después ya se cumple definitivamente en nuestro día ya se está preparando todo para el anticristo pero que ya fue tipificado lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó entonces eso tiene que ver también con nosotros para nuestros tiempos ya todo eso se ha estudiado con más detalles en varios mensajes los hermanos que quieran estudiar lo que no lo hayan estudiado con detalle hay un libro que también lo pueden conseguir gratis que se llama señales de los tiempos donde se estudian estas cosas y quien lo quiera tener no es sino pedirlo si no lo tiene y lo pide también gratis entonces aquí vemos que de esos cuatro diálogos hubo una dinastía que fue la de los tolomeos el primero fue tolomeo lago después tolomeo segundo filadelfo o sea que amó a su hermano y hay filométer que amó a su madre filopáter que amó a su padre y en fin hay una serie hasta tolomeo fisgón y bueno muchos tolomeos eso era un solo cuerno ese en esa época el segundo tolomeo que fue tolomeo filadelfo fue un hombre bibliófilo o sea que que le gustaban los libros y fue el que tuvo la idea de crear la famosa biblioteca de alejandría alejandría fue una ciudad que quedó en en el egipto a la salida del río nilo en el delta del río nilo y entonces ahí fue donde quedó la dinastía de los tolomeos en egipto y entonces ellos como eran amigos y descendientes en el sentido político por lo menos de alejandro magno fundaron la ciudad en honor de alejandro después otro fundó otra ciudad en honor de tolomeo allá tolemaida pero aquí alejandría fue en honor de alejandro magno y allí entonces tolomeo quiso tener una biblioteca que fuera la que tuviera todos los libros de la tierra los libros más importantes y entonces él encargó a un funcionario que era un gran erudito llamado Demetrio de Falerón para que él se encargara de esa biblioteca entonces Demetrio le dijo a tolomeo que si él quería tener los mejores libros de la tierra el principal libro que debería tener era la biblia que en el antiguo testamento todavía solo estaba el antiguo testamento o sea la tanac la torá los nevin y los ketubin o sea la ley los profetas primeros y postreros y los ketubin los agiógrafos que es la manera como estaba hecho el antiguo testamento y de esa manera Jesús lo menciona y esa es la manera como Jesús lo menciona entonces ellos decidieron mandar una embajada a Jerusalén para hablar con los somos sacerdotes para que les permitieran tener esos libros en la biblioteca entonces de ahí surgió una delegación de 70 eruditos por eso la versión de los 70 y es llamada la septuaginta o sea que es una traducción del antiguo testamento para el griego y puesto que ya los judíos habían muchos que se habían bajado hacia hacia Grecia el imperio griego y la parte de Egipto un lugar llamado Elefantina donde ellos querían leer la biblia en griego porque ellos no la podían leer en hebreo entonces toda esta historia la cuenta un hombre que estuvo en esa época llamado Aristeas y él tenía un hermano llamado Filócrates y entonces Aristeas le escribió una carta a Filócrates contándole toda la historia de cómo se había llegado a tener la versión de los 70 la septuaginta luego esa carta la utilizó como fuente Josefo entonces por eso aparece también en las historias que escribe Josefo y de Josefo pasó también a Eusebio y ha continuado hasta hoy ese documento completo está en la biblioteca a disposición de los hermanos que yo hice un resumen total pero los que lo quieran conocer algún día lo podemos poner de acuerdo y leerlo juntos los que lo quieran conocer entonces de allí surgió la versión septuaginta conté la historia porque la Biblia del Hebreo se ha traducido a muchos idiomas pero fíjense ustedes de que el Señor habla de una obra de Él que ya hemos estudiado como dice en Abacuc Señora viva tu obra en medio de los tiempos y estamos viendo como en Abacuc en el capítulo 1 verso 5 el Señor habla de esa obra a la que Pablo en Antioquía de Pisidia cuando da su homilía llegar no Antioquía de Siria sino de Pisidia él entonces cita ese pasaje de Abacuc para enseñarnos cuál es esa obra de Dios que pasa por todos los tiempos Dios quiso que pasara por el periodo de Babilonia un tiempo después asignó que pasara por el periodo de Persia y la obra de Dios iba avanzando es la obra a favor de la salvación universal que se iba desarrollando y registrando toda la preparación de Dios y el avance en la Biblia y después Dios quiso que después del imperio Medo Persia le tocara el turno al imperio griego y cuando tú conoces la historia si tú lees a Herodoto Herodoto fue un historiador el primer llamado padre de la historia de Grecia que escribió nueve libros de la historia así se llama los nueve libros de la historia y le puso el nombre de una ninfa y hoy vamos a mencionar no solo ninfas a cada uno de los libros y ahí cuando tú lees cómo era el imperio babilónico y cómo padosó a Persia y cómo pasó a Grecia leyendo Herodoto te das cuenta de la mano de Dios gobernando la historia imagínese allí mismo en Daniel Dios demuestra a Daniel y le dice mira Daniel todavía van a haber más reyes en Persia van a haber todavía tres o sea estaba había pasado ya Darío el Medo ahora estaba Ciro el persa y después de Ciro el persa entonces iban a pasar otros porque le está hablando en el tiempo de Ciro cuando tú ves la pericopa de esa profecía entonces en el capítulo 10 11 y 12 es la última pericopa o unidad de tradición del libro de Daniel ahí aparecen en esos tres capítulos el traspaso de uno al otro entonces ahí aparece que Dios le dice en esa última pericopa en esos tres capítulos todavía va a haber tres reyes en Persia por eso cuando habla el rey de Persia claro se refería no sólo a la primera persona que reinó en Persia sino a todos los que ocuparon el mismo puesto pero cuando tú ves la profecía en el siete dice que eran cuatro reyes Babilonia Persia Grecia y Roma y después le saldrían los diez cuernos y entre esos el cuernito del anticristo pero te das cuenta que ese segundo que era Persia no era una persona sola ve aún le dice Gabriel habrá tres reyes en Persia pero no sólo que habría tres más no tres es una parte habrá tres reyes en Persia después de Ciro que escandice su hijo el mago Esmerlid Bardilla y Darío Istaspes esos serán tres reyes en Grecia pero el cuarto habla del cuarto rey de Grecia después de de sin contar a Darío el Medo habla del cuarto o sea de Jerjes y ahí dice que entonces el rey de Grecia se levantaría contra Jerjes eso está ahí claramente en la última perícopa entonces ahí fue cuando hubo la guerra entre Alejandro Romagno con los persas y los persas eran un oso entero eran ejércitos hasta de dos millones y pasaba una ciudad y se comían todo lo que podían y llevaban más más muchachos a la guerra y seguían así y llegaron hasta lo que se llama el Bósforo allí cuando ustedes ven el mapa donde está el Mar Negro que desciende al al Mar Geo ahí está donde hoy está Estambul entonces ese era el estrecho del Bósforo de los Dardanelos que va del Mar Negro saliendo hacia el sur entonces ellos pusieron barcazas inmensas así no pasando al otro lado sino atravesadas una detrás de la otra una detrás de la otra y pusieron una plataforma grandísima en todos esos barcos para pasar al Peloponeso y ya a Grecia los persas y para que usted vea que el que gobierne Dios se subieron todo ese montón en esas barcas poco a poco pasando al otro lado y justo en ese momento no fue Alejandro Magno fue un viento terrible que mandó Dios un viento y le desbarató todas las barcas toda su formación se cayeron al mar porque Dios había dicho que le tocaba el turno a Grecia ¿por qué le tocaba el turno a Grecia? porque el Nuevo Testamento iba a ser en griego Dios decidió que el Antiguo se escribiera en Hebreo pero Dios sabía que la cultura que había avanzado más filosóficamente y que Él iba a usar para llevar el Evangelio para hablar del Verbo porque donde se cocinó el concepto de Verbo fue en el Imperio Griego un filósofo griego llamado Heráclito de Éfeso fue el primero que habló del logo del Verbo y luego entonces de ahí pasó a a Platón y a Aristóteles a Sócrates a los a los estoicos y de ahí se fue preparando eso para que lo entendiera Juan y para que Juan pudiera hablar de Cristo correctamente mire como Dios dirige la historia mundial y estamos a punto de una guerra aquí en Colombia pero Dios sabe lo que hace todo lo hace en función de su hijo Él gobierna los tiempos quita reyes pone reyes cambia las situaciones pero con el objetivo de honrar a su hijo hijo siéntate a mi 10 y yo voy a poner bajo tus pies bajo la planta de tus pies todos los reinos de la tierra y a todos tus enemigos el hecho fue eso que Dios iba a hablarnos de su hijo primeramente a través del griego entonces terminó el periodo de tercia se les desbarató todo y Alejandro con su ejército se metieron adentro de un desfiladero y se escondieron entonces cuando algunos lograron bueno salir y pasar al otro lado ya no era tanto como antes ya habían tenido tiempo de resguardarse en el desfiladero ahí ya no podían ir como tropa tenían que pasar uno por uno por el desfiladero y cada uno que iba pasando lo iban matando pasado el segundo lo mataban pasado el tercero lo mataban y así uno por uno fueron deshaciendo el ejército persa y allí ganaron la batalla los griegos y allí empezó Dios a engrandecer a Alejandro llevarlo hasta la India allá y empezó la lengua el griego y empezó ciertos principios un poco diferentes Dios preparando ese cairos para el Nuevo Testamento ahí fue que vinieron las sinagogas ahí fue que vino la versión griega porque cuando el Nuevo Testamento se escribió aunque era en la época de los romanos se escribió en griego y se tradujo en ese periodo y en ese periodo fue que surgió algunos contactos entre la cultura oriental y la occidental y entre la cultura del gueto judaico más cerrado a la cultura griega más abierta y universal y ahí fue donde Dios levantó algunas personas como Demetrio de Falerón ese erudito como Fenio como este otro que escribió también unos libros que es muy famoso pero ya mi mente se me olvida varios de ellos y ellos empezaron a buscar un punto de contacto entre las dos culturas y el punto fue como ustedes lo pueden leer en Proverbios 8 hubo un sumo sacerdote judío o sea israelita de la línea de pero se le dice generalmente judío de la línea Levi que se llamó Aristóbulo y Aristóbulo en ese periodo de Grecia ellos empezaron a estudiar el griego y ver cómo podían pasarle y dialogar y encontraron que el concepto de sabiduría que está en la Biblia era similar al concepto del logos que se había desarrollado cocinado entre los griegos y otros conceptos empezaron a entenderse Aristóbulo un sacerdote de Israel y de ahí después este que le digo Feinio y otro y otro más que en ese momento se me fue que son dos personas Filón Filón ya me acordé solo que hay un Filón de Alejandría que es el que dialogó con ellos ese ya era de la época de los apóstoles y entonces ahí Dios empezó a crear los contactos para que las dos culturas se pudieran entender hoy en nuestros días el hermano Don Richardson un misionero que Dios lo ha usado en muchas partes y tribus y cosas escribió un libro que también lo pueden leer o sea que está a disposición de los hermanos que quieran sacarle fotocopia el libro se llama El Factor Melquisedec donde él muestra que en cada cultura Dios se reservó un punto de contacto para poder predicar es la palabra de Dios empezando por algún punto de contacto cultural pueden haber muchos paradigmas diferentes pero como tenemos una raíz común siempre se puede encontrar un punto en la cultura donde se pueda comenzar el diálogo para poder evangelizar por eso tenemos siempre que estar pendientes de cuáles son los puntos de contacto fíjate que hay personas hoy en día que leyendo el Corán siendo musulmanes devotos se han convertido a Cristo porque en el Islam hay algunos puntos de contacto está el Hijo de María que hacía milagros y por ahí empieza el Señor el contacto con estas personas hasta que llegan a salvarse entonces todo eso fue lo que hizo Dios en ese otro eón o en ese otro Cairos después de Babilonia y de Medo Persia Grecia ese fue el trabajo de Dios también se pasó del templo se pasó a las sinagogas se empezó a leer unos con otros se empezaron a entender hubo escritores que eran griegos que llegaron a saber de Moisés como Manitón principalmente y Quedemón y otros y así empezaron a conocerse en ese periodo y cuando llegó el Señor Jesús en el cumplimiento del tiempo cuando Dios ya había preparado el terreno en los distintos paradigmas de las distintas culturas entonces fue llegando el Evangelio a los griegos y como llegó la sinagoga porque los judíos fueron expulsados y repatriados toda esa expulsión de ellos toda esa dispersión y diáspora sirvió para que hubiera sinagogas en todas partes y allá empezaban las personas a oír del único Dios del Dios de Israel y después llegaron los apóstoles a visitar en esas sinagogas y también en Elefantina que era en Alejandría se formó un grupo grande de griegos por causa de las dispersiones de ellos que eran manejadas por Dios para preparar el aterrizaje del Evangelio entonces Dios preparó la setuaginta para que todo ese imperio que se había hecho Alejandro y luego le siguieron los romanos que siguieron la cultura griega y por eso se llama civilización greco-romana los romanos le cambiaron sólo el nombre pasaron al latín los nombres griegos pero ellos fueron los que establecieron las carreteras los caminos y todo y gobernaban completamente todo y Pablo era un ciudadano romano que podía viajar por todas partes o sea lo que pasó en la historia fue un arreglo de Dios entonces uno debe ver la mano de Dios detrás de la setuaginta fíjate que la setuaginta se tradujo del texto pre-masorético anterior dos siglos y casi tres a Cristo y ese es el que usan los apóstoles casi el 90% de sus citas de la Biblia en griego son de la setuaginta ustedes pueden notarlo cuando ustedes leen por ejemplo la versión castellana traída del masorético masorético viene de masora masora es la tradición textual entonces entre los siglos sexto al décimo después de Cristo fue que se escribió el texto masorético por algunas familias de Tiberiades la familia de Nasher la familia de Neftalí ellos fueron los que fueron escribiendo y el manuscrito completo del griego que se tiene porque el otro son porciones fragmentos es el manuscrito que se llama que es el que aparece aquí es la la versión que está aquí del griego o sea perdón este es el hebreo pero el masorético es el es el el hebreo que después se tradujo a otros idiomas pero la septuaginta se tradujo del pre masorético o sea el texto que había antes que los judíos ya de los siglos sexto al décimo hicieran el texto masorético porque ellos lo tenían oralmente pero como ya surgió la iglesia cristiana y era como rival de ellos porque ellos no aceptaron al mesías entonces ellos decidieron hacer su propio texto en hebreo pero con espíritu de rivalidad contra el cristianismo entonces algunas frases claras proféticas que tienen que ver con cristo ellos tratan de decirlo de una manera que que no sea tan evidente el cumplimiento de cristo en la profecía entonces mire como dios sabía eso y preparó el texto pre masorético que fue el que luego se pasó al masorético pero antes que se escribiera el texto masorético de donde se basan hoy los judíos ya estaba el pre masorético que fue el que tradujeron los 70 y era la versión de la sectua ginta dos y casi tres siglos antes de cristo el texto de la sectua ginta es muy semejante al de cumran que fueron los rollos que se tenían antes que estaban en las cuevas del cumran que fueron ahora sacados y ahora se conoce y ahora se puede ver el valor que tiene la sectua ginta pero tengo que decirles también algo respecto a la sectua ginta ya por el siglo cuarto o sea el año 315 en adelante hubo un hermano en cristo que fue anciano o presbítero y obispo de la iglesia en jerusalén que se llamó cirilo de jerusalén hay varios cirilos hay cirilo de antioquía cirilo de alejandría pero este es cirilo de jerusalén es bueno que sepan esto cirilo de jerusalén es de todos los hermanos que hubo en el siglo cuarto el más sobresaliente que hubo en jerusalén de la iglesia en jerusalén el predítero más avanzado que escribió un montón de cosas que era encargado de la enseñanza a la iglesia en jerusalén entonces él escribió unas catequesis como se le dice hoy o sea enseñanzas de cátedra él tenía la cátedra de la enseñanza en jerusalén la iglesia en jerusalén entonces él escribió unas procatequesis que era para iniciarlos en el cristianismo a los catecúmenos pero también después ya para avanzar a los hermanos más avanzados escribió unas llamadas catequesis mistagógicas o sea la enseñanza a la cátedra acerca de los misterios de dios entonces cirilo de jerusalén escribió ese y muchos otros libros y entre esos escribió las catequesis mistagógicas y en el libro catequesis mistagógicas esto lo aprendí leyéndolo del hermano Wittner Lee y después yo mismo me conseguí las catequesis y lo comprobé y lo leí lo comprobé por mí mismo allí en una de las series de las cosas que él enseña él enseña sobre las escrituras y cuál es el canon de las escrituras entonces para la época de cirilo de jerusalén que él nació en el 315 y murió como en el 390 él en ese libro de catequesis mistagógicas las enseñanzas avanzadas ya para la iglesia en jerusalén él entró en todos los detalles del canon y él hizo una cosa muy interesante que hoy es muy útil y por eso se las cuento que él describe las escrituras de la Biblia y cuál es el canon que era el canon que tenía la iglesia primitiva que tenía el Señor Jesús el siglo I el II el III y ahora ya estaba en los 300 o sea en el siglo IV y ahí él muestra que la secto aginta para la época de cirilo de Jerusalén el canon de la iglesia en Jerusalén era el canon más o menos el que podíamos llamar el canon protestante de la Biblia no digo solo el judío porque el judío era solo del Antiguo Testamento él tenía el Nuevo también entonces eso nos ayuda a ver que la secto aginta tenía el mismo canon que tenemos hoy solo que ya muerto cirilo de Jerusalén le pidió el Papa Damaso le pidió a Jerónimo que hiciera una traducción al latín que fue la Vulgata Latina entonces Jerónimo también fue muy sincero tradujo el canon tal como venía de la antigüedad y a los libros que otros querían conocerlos porque existían pero eran apócrifos él los llamó apócrifos entonces en el prólogo de los libros apócrifos él los mostraba apócrifos pero él también tradujo al latín en la Vulgata Latina los apócrifos pero haciendo claramente mención donde quedan apócrifos pasó el tiempo y le fueron metiendo incluso más de los apócrifos que se le metieron a la Biblia en el concilio de Trento que fue posterior a la reforma entonces se metieron otros libros que es el canon que tienen los católicos pero también tiene otros incluso más allá porque querían tenerlos y los metieron entonces ahora este es la Septuaginta con un aparato crítico el erudito de la Septuaginta el que se puso a hablar es este llamado Alfred Rao que es el mayor erudito de la Septuaginta que hizo el aparato crítico y recopiló todo incluido los apócrifos y los no entonces por eso les conté la historia de Cirilo de Jerusalén para que sepan que la Septuaginta antes de Cirilo de Jerusalén era semejante a la Biblia de hoy pero que después se le añadieron apócrifos pero con el aviso de Jerónimo de decir que eran apócrifos que los publicaba porque se leían para conocerlo pero no tenían el carácter canónico y así dentro de las iglesias ha habido digamos un mover fluido en cuanto al reconocimiento del cánon no todos los cánones son iguales en todos los tiempos sino que ha habido un proceso entonces ya nos damos cuenta de que la Septuaginta tiene algunas ventajas que proviene de un tiempo más antiguo aunque es una traducción al griego del pre masorético segundo que se le incluyeron apócrifos pero sabiendo que eran apócrifos y que recién fueron agregados a la Septuaginta en el siglo IV y a las Biblias Católicas en el Concilio de Trento después de la Reforma que el Concilio de Trento fue el Concilio de la Contrarreforma entonces por eso los católicos incluyen unas cosas y también hay otros el asunto que ya les mencioné la vez pasada de la rama de los coptos y otras que se puede después entrar en eso estoy trabajando en una isagogia enoquiana donde se da cuenta de todo el proceso histórico el histórico para no definir nada sino saber lo que ha acontecido y en qué estamos y cómo está el mundo y la iglesia en ese punto entonces el objetivo mío era empezar por esta parte porque hoy vamos por lo menos a ver que la Septuaginta menciona unas cosas hace una traducción que tú te das cuenta que no la incluyeron bien en el texto de los judíos después además pongan atención a otra cosa que hay que tener en cuenta la misma Biblia nos dice y también lo explica Josefo que dentro de los judíos de la época del Señor Jesús había varias corrientes la corriente mayor que era no la mayor pero digamos políticamente la del sumo sacerdocio una línea era los saduceos otra los fariseos otra los herodianos otra los sesenios así etc pero en las principales como ustedes lo saben por la lectura del Nuevo Testamento los saduceos sólo creían en la Torah sólo incluían los cinco libros de Moisés así llamados la ley desde Génesis hasta Deuteronomio y no creían en espíritus no creían en ángeles eran medio racionalistas los fariseos sí creían los saduceos no creían entonces ellos todo este asunto de apariciones de sueños que si un ángel le habló que le apareció para los saduceos eran como modernistas que no quieren meterse con esas cosas no son pentecostales como también hoy hay hermanos en Cristo que dicen no eso es lo milagro y era para el tiempo pasado pero eso ya no pasó eso ya pasó ahora ya no existe entonces entonces muchas cosas que estaban en las manos de los saduceos las trataban con esa incredulidad para con los profetas para con cuestión de ángeles de espíritus y no entendían esa guerra espiritual ¿te da cuenta? los fariseos sí por eso cuando Pablo se dio cuenta que el concilio el sinedrio Sanedrín tenía una parte de fariseos y otra parte de los saduceos entonces él alzó la voz dijo hermanos por la esperanza que tenemos en el Mesías que ha de venir y tal y él contó cómo le apareció el Señor y tal entonces ahí mismo se dividió el sinedrio los saduceos estaban contra lo que Pablo decía y los fariseos no pero si si un ángel le apareció pues pues porque vamos a rechazarlo si hay ángeles tanto y les podían decir la Biblia y todo pero como el otro solo tenían la Torá pues no le metían eso de ángeles y todo lo que pero el Señor sí los fariseos también entonces por eso oye hay hermanos que creen en los milagros y creen en las visiones no todas las visiones claro hay que examinarlas pero sí puede haber de Dios entonces ya te das cuenta que algunas traducciones tenían la línea saducea y otra la línea farisea y otra la línea de los esenios antes de los esenios estaban los llamados jacidín o justos de donde surgió después el libro de los jubileos y luego de entre ellos surgieron los protoesenios o los que empezaron a ser la base para existir después los esenios y luego de entre los jacidín los más estrictos llegaron a ser esenios y luego entre los esenios los del Qumran llegaron a ser los esenios más estrictos y de ahí fue que aparece ahora la biblioteca del Qumran ya últimamente ya se descubrió la número 12 la cueva número 12 hasta aquí había sido la 11 ahora ya se descubrió la 12 entonces quien sabe si hay otras más por ahí escondidas pero por lo menos ya se han descubierto 12 de las cuevas y ahí se han encontrado también manuscritos y cuando se compara las versiones bíblicas del Qumran están más cercanas a la Septuaginta inclusive cuando ves el diálogo que tuvo Justino Martí del siglo II un hermano muy preparado que hizo se encontró con un rabino que entre los judíos es famoso en la en los libros del Talmud la Misna es el rabino Tarfón que en el griego le dicen Trifón entonces Justino Martí hizo un diálogo muy con mucha altura con mucha decencia entre él y Trifón y también la versión que usaba Justino era más cercana a la Septuaginta entonces les cuento todo esto porque cuando leemos algunas cosas algunas traducciones son las modernistas de los saduceos y entonces alguna palabra que en el original y por eso traje el lexicón hay varios pero iba a llenar esto del lexicón me traje uno para por lo menos con uno mostrar algo ahí se da cuenta que a veces al leer un texto en la Septuaginta el texto dice más de lo que se entiende solo en el masorético y como eran personas algunas que no creían digamos en ángeles en eso entonces ciertas palabras las interpretan como animales este es un animal este es un animal pero se olvidan que antes de Dios hacer a los animales ya existían criaturas celestiales que tenían rostro de león o de águila o de becerro o del propio querubín entonces eso existía no fue que alguien se inventó los querubines copiándose los leones y las águilas y los becerros no, 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 no fue al revés como Dios hizo al hombre a la imagen de él hizo animales a la imagen de ciertos seres celestiales la Biblia habla de familias habla de varias familias en los cielos y en la tierra está en ese y esa palabra de familias entonces por ejemplo para que ustedes vean eso vamos a ya que estamos aquí en cerca de Ezequiel estamos en Daniel si tú lees el capítulo 1 y el capítulo 10 de Ezequiel en el 1 y en el 10 ahí ves como Ezequiel describe querubines y si yo vi que eran querubines y también Isaías describe serafines cuando vio al Señor rogado serafines y también aparecen en el Apocalipsis pero ya desde Génesis había querubines ya desde Génesis y en el libro de Job usted ve que los ángeles se regocijaban cuando el Señor estaba formando la tierra o sea antes de poner los animales estaba haciendo la tierra y los ángeles que le acompañaban se regocijaban o sea que estos ángeles son anteriores a la tierra y estos querubines serafines que tenían formas de animales pero también de ángeles y también forma de hombre porque algunos tenían cara de hombre pero luego entonces Dios creó en la tierra una variedad de familias de especies de animales pero tenían algún rasgo de los que Dios había creado antes de la caída en cambio los animales aquí fueron creados después de la caída de los ángeles porque hubo caída de Lucifer y la tercera parte le siguió a él y dos tercios se quedaron con el señor así que después hubo una mezcolanza con este asunto de los nefilín y aparecieron criaturas híbridas que hemos estado y resulta que la biblia en la secto aginta que tradujo del premasorético menciona una de esas clases de criaturas híbridas de manera clara pero que en la traducción masorética un poco más racionalizado se habló por ejemplo en la secto aginta dice sirena y en el masorético dice lechuza una gran diferencia entre una sirena y una lechuza se da cuenta en la secto aginta dice centauro y en la y en la otra dice chacal muy diferente un chacal o una hiena a un centauro y también el aceto aginta menciona las sirenas masculinas que se llaman tritones o el tritón es el masculino de sirena y sirena es el femenino y aparece centauro y aparecen demonios demonios así llamados demonios que toman la forma de machos cabríos o sea los sátiros o los faunos o sea criaturas que que las hemos visto mencionadas en la mitología pero que no son imaginación de la gente son encuentro de los paganos con las variedades de demonios que han existido o sea son seres demoníacos que existen y que se les han aparecido a los hombres y los han esclavizado y les han hecho cosas y que el señor los ha vencido y le dio autoridad a la iglesia pero que ellos son parte del ejército contrario en la guerra que tenemos por eso es el librito edificación y guerra para entender que estamos en una guerra que no es contra carne ni sangre solamente sino contra criaturas huestes espirituales de maldad que han existido y que han hecho cantidad de maldades y que ahora están volviendo otra vez a aparecerse y que muchos van a salir del tártaro y ya están saliendo y apareciendo muchas cosas el asunto de la sirena no sé si ustedes vieron que en estos huracanes que hubo en estos días aparecieron sirenas y conozco muchos casos pero el que más me importa es el caso en que el señor Jesús le apareció a uno de sus siervos o siervas y lo llevo hoy a conocer ese mundo submarino y a explicárselo eso lo hace pensar a uno por eso le dije no coman crudo pero examinen las cosas entonces lo que quiero es mostrarles eso en la biblia puesto que hemos estado estudiando a los nefilín que son ángeles caídos y que han tenido mezcla con seres humanos y que también vienen de una situación caída hace mucho tiempo antes de los hombres ustedes recuerdan a nuestro hermano Helder en ese librito de visiones que publicamos que el señor lo llevó al cielo al infierno y le mostró muchos lugares y veía a los demonios como una mezcla de criaturas parecían humanos pero tenían cara de murciélago otros de otras cosas una mezcla eran los demonios y yo les voy a contar algo que me pasó a mí cuando yo era joven estaba empezando a conocer al señor y estaba en mis primeros años de la vida cristiana yo vivía un tiempo en salta argentina cuando era nuevo entonces yo vivía a una cuadra de la circunvalación y detrás de la circunvalación había un monte porque ese era el límite pues de la ciudad y había un monte y yo me iba al monte a orar y una vez estando orando en el monte me vino un sueño pero era un sueño que no me quería dejar orar de manera que me venció el sueño y cuando cerré los ojos ahí mismo el señor me dejó ver aquí al frente mío el demonio que me hacía dormir yo lo vi a él flotando como si fuera un manto negro pero le vi sus manos con que me hacía pases mágicos si esta era mi cabeza entonces él me hacía así volando y le vi la cara y sus manos así como hipnotizándome haciéndome pases mágicos para que me durmiera y me pudiera orar bueno eso fue cuando yo tenía 20 años ahora tengo 66 pues resulta que yo conozco a nuestro hermano que ustedes conocen también a Gabrielito desde que él tenía 5 años yo he visto el proceso que Dios le ha dado y como le ha ido preparando y lo ha ido entrenando y formando y una vez él sin saber nada de lo que yo había visto también de muchacho cuando tenía yo la edad de él entonces yo le pedí que escribiera lo que él experimentaba y que lo dibujara si podía dibujarlo y como Dios le dio donde de ver el mundo espiritual a veces ve al Señor mismo ve ángeles de Dios y y ha visto también demonios y criaturas de ese mundo de distintas clases o familias como dice la escritura y entonces él las iba pintando y iba escribiendo yo tengo sus escritos y sus dibujos y él veía distintos de los encapuchados y todo y de otros y una vez me decía mire estos espíritus son los que son así de esto hacen esto y aquello y de pronto pasó una página y me mostró uno parece que era como si hubiera sido el mismo que me hacía dormir de muchacho no tenía ninguna diferencia lo había pintado como yo lo había visto pero él no me dijo que lo había visto el mío él me dijo y estos estos son los que hacen dormir a la gente hacen dormir a los hermanos en las reuniones y todo me mostró el dibujo igualito al demonio que yo vi allá en Argentina en Salta pues yo me di cuenta que él no se estaba inventando las cosas sino que él en verdad los estaba viendo o sea existe un mundo espiritual que existe y que uno por la gracia de Dios no los ve sino de vez en cuando y otros los ven más porque se fueron llamados con ese don entonces muchas personas están siendo atacadas por esas clases de espíritus y es mejor conocer esto y saberlo y no ignorarlo y si el acento aginta los menciona ¿qué vamos a hacer? no es culpa tuya culpa tuya es lo que tú hagas con eso así que yo quiero mostrarles lo que dice el acento aginta entonces ustedes me toleran unos versículos ya son las nueve pero entonces esta es el acento aginta que incluye los apócrifos pero voy a leer algunos de los versículos donde son mencionadas en el griego que era la versión que usaban los apóstoles y no voy a leer nada de los apócrifos hay pasajes en Isaías en Jeremías pero ese Jeremías se me embolató creo que anoté mal el número sé que existe lo busqué lo busqué lo busqué y está recortado entonces erré al tomar nota también en Miqueas entonces yo quiero que los que quieran verlo con sus ojos en la acento aginta vengan a verlo y ya lo vi vengan a verlo entonces voy a ir y ya tengo marcado aquí voy a ir algunos pasajes en Isaías o sea en los profetas porque no creían los saduceos entonces se los voy a leer vamos al capítulo 13 capítulo 13 de la acento aginta ¿quiénes quieren verlo? levanten la mano bueno prepárense hagan la filita aquí para que ganemos tiempo los que quieran verlo y que puedan mirarlo en el griego entonces tú quieres puedes ponerte en pie y hagan la filita y van saliendo para que por detrás entonces en el capítulo 13 versos 21 y 22 ustedes van a ver aquí la palabra que dice tería de donde viene por ejemplo megaterio y esos animales antiguos como como si fueran reptilianos pero súper reptilianos de esos grandotes megaterio se da cuenta miren aquí en el 22 la palabra sirena mirenla acá aquí está subrayada mirenla ustedes está subrayada sirene en español sirena ¿lo ven? ¿si lo ven? a uno le llama lechuza pero aquí le dice sirena dice sirena si entonces ahora miren este otro aquí frente a sirena dice demonio miren daimona demonio miren este otro acá uno que ojo uno con esta tilde aquí al revés ese ese la raíz es llena pero desde el acá es centauro o sea llena centauro si lo ve de aquí aparece equino ¿se da cuenta? entonces ese es el capítulo ¿tú lo viste? ven míralo ven los que quieran ver también por favor pueden venir pedia 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 de donde viene pedia ¿no? esta otra sirena mira este otro dice demonio demonio equino y este uno que pero esperen ese era solo el capítulo 13 tú dices aquí lo ves ¿quién más va a venir? alguno vengan no sé por los que quieran verlo vengan ¿quieren venir? ¿quieren? ven hermano hermanas por favor porque mientras más testigos haya ven que no nos lo estamos inventando aquí está en griego pero algo en griego es parecido pedia de mega pedia ¿no? luego este acá sirena ¿sí lo ven? y acá demonio ¿ven? oro centauror equino ¿se lo ven? mira ¿quién pauló y eso más centauros sireno demonio equino Isaías 13 Isaías 13 21 y 22 porque la tendencia modernista de los alceos los vuelve animales pero el premazor ético fue traducido así y esta era la biblia que estaba el señor jesús que decía que no puede ser ni una jota ni una tilde puede ser entonces hermana ya vio para que ven acá ven toñita acérdate para que los que quieran hermano allí no iban a venir o ya vino ya vio ¿ustedes quieren ver? sí vengan hermanos vengan aquí yo les muestro lo viéramos después pero les estoy mostrando solo aquí estos dos versículos del 13 de Isaías de Isaías el 13 es 21 y el 21 empieza desde acá entonces aquí dice te hería de bestia o sea negaterio todo eso ¿no? luego aquí viene ¿no? y viene hablando acá y habla de allí sirena mira mira sirena ¿si lo ves? y acá demonio ¿si lo ves? acá ono que esa raíz ono ahí quiere decir llena pero es llena centauro centauro ¿ves? centauro ¿lo ves? sí y aquí equino la textual hace una una mención dice que eran demonios personificados mitad hombre mitad macho cabra sí los sátiros que los sátiros están en otro lado ese es el 13 21 y 22 de la septuaginta ahora vamos a otro vamos al 34 sí sí ahí le llama cabras salvajes pero son demonios que toman forma de cabra o sea que son los sátiros los sátiros ¿ve? que aquí mismo hay gente aquí en Bogotá que ha tenido experiencias chicas que se van a discoteca a bailar con cualquiera y de pronto se dan cuenta que están bailando con un sátiro con pies de macho cabrío ¿ha sucedido aquí en Bogotá? eso se llaman sátiros o faunos en este verso encontré estos pero vamos a buscar los sátiros y vamos a verlo aquí en el lexicón y la traducción ¿ve? pero entonces vamos a otro pasaje que está también en Isaías pero en el capítulo 34 Isaías 34 viene desde el verso 11 miren acá hasta el verso 14 del 11 al 14 hay una serie de personajes ahí es donde aparece Lilith ese espíritu femenino Sucubo aparece en Isaías inclusive en el hebreo ahorita les muestro pero entonces acá vengan miren acá lo que aparecen aquí entre esos que ahí por los sátiros son como si fueran solo animales miren acá este es el capítulo 34 del verso 11 miren otra vez aquí uno quentaurai o sea llenas en taura ven luego aquí arconte los arcontes de los gnósticos que es una palabra que se llama principal arco de arqué es el principio en arqué o sea en el principio era el logos y entonces de arqué es la raíz del principio y de los príncipes y principales o principados que en el griego se llama arconte como le llaman los gnósticos a esas criaturas intermediarias y aquí aparecen miren arcontes y miren lo que aparece este arconte aquí este dice mefistenes este dice sirena otra vez y aquí viene aquí este es tritón que es el masculino de la sirena son los hombres peces como la sirena de las mujeres peces entonces aquí dice tritón y aquí dice sirena y aquí dice demonio o no centauro demonio centauro y luego aquí dice dice también en otros dice otros nombres como dragón también aparece entonces vamos a ver el cuarenta en el capítulo cuarenta de Isaías no cuarenta y tres vamos a ver es en el cuarenta y tres Isaías cuarenta y tres versículo veinte miren lo que dice aquí otra vez teria de megaterio y sirenas otra vez otra vez en el cuarenta y tres veinte se da cuenta ahora vamos a Miqueas entonces existe un mundo espiritual muy variado y hay los fieles a Dios y los infieles y nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra esa clase de espíritus híbridos y otros que no son híbridos pero que se revelaron y lógico que cambiaron se pusieron malos y también se degeneraron quien quiera venir aquí a ver el número ocho el verso ocho del uno quien quiere venir para que sirvan de testigo por lo menos dos cuatro los que quieran Miqueas capítulo uno verso ocho vea aquí aquí dice dragón viste dragón y aquí dice sirena perfecto sirena y dragón 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 y sirena si lo ve mira sirena y dragón pero habla dragón dragón y sirena aquí sí aquí sí lo dice en español dragón y sirena y llanto como hijas de sirenas sí porque aquí en la en la esa es de chacales y tejidos como la de estruz y sí entonces una disegresión muy grande bueno por lo menos sabe que se quejaba ¿no? entonces el cántico de la sirena sí 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 y sirena no aparece pero dice aquí dragones aparece en varios lugares en esta versión que ella tiene acá no sólo en este entonces hermanos ahora vamos a ver otra palabra que es una palabra que que es en hebreo ese es el léxico en hebreo y aquí está también en hebreo aquí está en griego aquí está en hebreo y aquí está el léxico en hebreo inglés que es la palabra sahirín de donde se traduce demonios pero aquí vas a ver cómo explica esa palabra entonces vamos allí a a Isaías porque aquí tú puedes ir directo y te lo dice vamos a ver Isaías 34 como lo dice en hebreo la palabra sahirín que aparece en muchos versos y esto es importante para poder entender si los demonios y los ángeles caídos son las mismas cosas son diferentes tienes que ir al original entonces tú te das cuenta que aquí miren miren Isaías Isaías capítulo 34 donde habíamos estado en la sexta gente vamos a ver en el lexicón griego la palabra sahirín entonces mírenlo acá si quieren venir vean entonces dice así ahí dice sahirín singular y sahirín plural entonces quiere decir sátiro demonio con forma de macho cabrino está traducido vean sahir y el plural sahirín sátiro demonio con forma de macho cabrino entonces ahí le traducen cabra montés pero es un demonio ahí por ejemplo en la en la revista la revista de economis de hace unos meses aparecía en la tapa que ellos le ponen porque es de de los rochail y de illuminati ellos le ponen muchos símbolos de cosas illuminati y entonces estaban los personajes del mundo illuminati aparecía el papa con el otro y las caras famosas de ellos y abajo el que estaba siguiendo como decir el programa que estaba sentado frente a un televisor era el actual presidente de colombia y tenía al lado de él un sátiro o sea un demonio como el que le dictaba el programa y aquí escondidito mirándolo a él escondidito detrás de todos estaba herman van rompo pero lo que me llamó la atención es que el único que tenía ese ese sátiro ahí ese demonio sí el macho cabrío sí era el presidente de colombia actual qué cosa y entonces aquí ustedes lo ven ¿no? sátiro y luego jashirín que es una bestia salvaje sátiro demonio con forma de macho cabrío un sátiro que se le llama también un fauno entonces ahí vemos la palabra demonio muchas veces dejé abierto este aquí para ver todas las veces que aparece la palabra demonio en la concordancia reina valera extensiva no la breve y ahí tú buscas todos los versículos y ves qué relación tienen demonios con ángeles caídos con híbridos porque sátiros son híbridos hermanos yo tengo una pregunta cuando una persona siente mucho miedo eso es un espíritu sí los espíritus siempre quieren provocar miedo y asustarnos y por eso el señor nos dice no temáis resistida al diablo y huirá de vosotros os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará entonces hay que confiar si estamos en la gracia del señor que el señor nos dijo os doy potestad el que cree en mi nombre echará fuera demonios resistir al diablo y huirá de vosotros entonces hay que atarlos resistirlos y ordenarles irse creyendo en el señor confiando en el no hace falta que estés 30 veces una o dos veces que lo reprendas confiando en el señor no eres tú no es tu fuerza es el señor confías en el el señor estamos en esa guerra y Dios nos muestra lo que hay por ahí porque es que están empezando a salir del clóset y cuando sea la quinta trompeta van a salir cantidad entonces vamos a terminar con ese amén vamos a terminar la lectura con ese vamos allí apocalipsis apocalipsis vamos a la quinta trompeta mire que esto no es para asustarse Dios simplemente nos muestra para que lo sepamos pero también nos muestra lo que él es y ellos están sujetos a él ellos no pueden hacer lo que quieran a veces aparecen como si fueran extraterrestres les puede hablar de Buda de Mahoma de todo ahí se queda pero menciona el nombre del señor Jesús y los expulsa como demonios entonces ahí en el capítulo 9 de apocalipsis desde el verso 1 para que vean lo híbrido de estas criaturas la mezcla el quinto ángel tocó la trompeta y dio una estrella que cayó del cielo a la tierra cuando Jesús mandó a los discípulos y los demonios se le sujetaban y Jesús decía así yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y dice y se le dio porque él no la tiene el que la tiene es el señor pero le permitió al diablo abrir la llave del pozo del abismo que ese es un sinónimo de tártaro los ángeles que están en el tártaro y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra pero mire que clase de langostas son no es de esas para ir al restaurante se les dio poder como tienen poder los escorpiones o alacranes de la tierra la palabra es acraba de donde viene alacrán y es de escorpio también la serpiente y se les mandó note la orden que ellos tienen y ellos tienen que obedecer a Dios y eso tenemos que saberlo para confiar ellos no tienen derecho sobre quien está en el espíritu santo entonces dice se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes que Efesios dice que el sello de Dios es el espíritu santo todos los hijos lo tenemos pero hay que andar en el espíritu para no dar lugar al diablo ni a la carne ni al alma sino negarnos a nosotros mismos y les fue dado note si Dios no le da ese permiso ellos no pueden hacerlo no que los matasen que Dios no quiere que los maten si Dios permite que sean molestados por estas criaturas es justamente para que invoquen al Señor y se salven porque solo invocándolo y recibiéndolo es que ellos son libres y cualquiera es libre invocando al Señor cualquiera que invocar el nombre del Señor y en su nombre resiste en su nombre ata en su nombre expulsa ellos no pueden tocarlo pero dice acá se les mandó que no dañacen a la hierba o sea y luego en el 5 y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte por ese tormento de espíritus pero no la hallarán y ansiarán morir si querrán hasta suicidar pero la muerte y vida de ellos hermano eso es pura gracia de Dios porque si esa gente se mata ya entra en algo peor y de ahí no sale pero si Dios le hace huir a la muerte es para que ellos sepan que Dios está buscando salvarlos porque si por las buenas no entendemos cuando estamos en una difícil nos toca invocar a Dios esa es bondad de Dios exacto y le tomaron espíritu es lógico y entonces sigue diciendo allí y el aspecto de las langostas note era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión que tenían los griegos por Dios Apolos Apolión es Destructor y Abadón esos son los nombres de esos espíritus allá ese era el rey de ellos un espíritu jefe que estaban allá presos no todos están presos sino aquellos primeros los que hicieron cosas pero ahora cuando caiga Satanás se les permite a esos salir a atormentar porque que estos eran los demonios que los ángeles que eran ángeles caídos que los impíos tenían por dioses como dice Pablo los que los gentiles tienen por dioses son demonios y son estas criaturas que la gente las tiene como si fuera mitología pero son espíritus la gente se pone en eso y se pone a exponerse a eso y a seguir la corriente ellos se acercan a ellos les interesa que se hable de ellos aquí hablo de ellos no para que ellos sean exaltados sino para que sepamos quienes son y para que el muro nos esté guardando y estemos como iglesia porque el muro es de la casa tenemos que estar en la casa de Dios juntos en oración creyendo la palabra que el nos dio autoridad sobre todo poder del maligno que lo resistamos y tienen que oír pero en el nombre del Señor que invoquemos nosotros en el nombre del Señor y los expulsemos a ellos en el nombre del Señor los atamos los resistimos los expulsamos en el nombre del Señor pero habiendo en otros primero invocado al Señor y luego en su nombre haciendo lo que Él dijo que hagamos y hay que creer y no temer porque cuando se te agrandan el Señor dice no temáis ellos no tienen derecho porque la sangre nos compró si hemos confesado nuestros pecados nos humillamos al Señor la sangre nos cubre ellos no tienen derecho y más esto hay que saber aunque no los veas tienes que creer más son los ángeles cieles que están con nosotros más son los que están con nosotros que los que están con ellos por cada uno de ellos hay dos del Señor que están con nosotros por cada uno el doble está con nosotros entonces hay que creerlos es Mahanaim el otro campamento que nos acompaña los ángeles nos defienden no puedes tocarlos ellos son del Señor por eso no debemos darle lugar al diablo porque eso es permitibles si tenemos alguna simpatía con ellos si les seguimos la corriente entre ellos entran porque entre el Señor deja porque nos hizo libres si no les cerramos la puerta entonces que dice la escritura dice así se los voy a leer creo que algunos lo conocen pero si otros no es bueno leerlo vamos a ver porque habla de la novia allí en Cantar de los Cantares vamos a final de Cantar de los Cantares después de que le sea a ustedes para entender esto dice así capítulo 8 desde el verso 8 tenemos una pequeña hermana o sea es una hermana nueva ¿no? que no tiene pechos todavía no evita ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablar empezar a a crecer? si ella es muro si es muro edificaremos sobre él un palacio de plata si fuere puerta que entran y salen ¿no? la guarneceremos con tablas de cedro la cruz yo soy muro y mis pechos como torres desde que fue en sus ojos como la que haya paz ¿es la diferencia entre ser muro y ser puerta? si es muro se puede edificar un castillo de plata pero si es puerta hay que guarnecerla porque le está abriendo puertas a quien por eso lo primero que se menciona en la casa de Dios en Ezequiel es el muro y después la puerta Salomón tuvo una viña en Baalamón Baal Amón multitud de Baal porque el señor donde puso su casa aquí en medio de la guerra la cual la viña entregó a guardas a varios guardas no cada uno solito todos juntos cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto mi viña que es mía está delante de mí note como maduró y al final del cantar al principio dice mi viña me pusieron a guardar las viñas y la mía no la guardé pero ahora cuando maduró mi viña está delante de mí las mil serán tuyas oh Salomón el hijo de David y doscientas para los que guardan los frutos oh tú que habitas en los huertos los compañeros escuchan tu voz ándelo a oír yo también quiero oírte señor apresúrate amado mío maranata sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas entonces aquí nos habla del muro y nos habla de la puerta o sea que hay que guardarse detrás del muro y quien es el muro el señor mismo el nos esconde y el nos guarda pero tenemos que estar en el espíritu invocar al señor de corazón pedirle que nos guarde que nos ayude que nos cubra que nos cubra que nos esconda con Cristo en Dios eso es cuestión de fe no no es cuestión de de otra cosa sino creerle al señor ahí está seguro acuérdate que cuando vengan los ataques de afuera que están en el aire ellos vienen de afuera para adentro dentro el mayor es el que está en vosotros el que está en el mundo el que está en ti y tú en él está sobre todo poder entonces acuérdate que tú estás unido con un café con leche con el espíritu de Cristo y que él está sobre todo otro poder y tú dices señor que no temamos nosotros que teman ellos de ti porque tú estás en nosotros nunca en una actitud de de pretensión nunca con orgullo con soberbia pero si creyendo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios echarla fuera tú creyendo en él porque tú le puedes pedir señor ayúdame y defiéndeme y él dice sí claro como le dijo a Moisés Moisés le dijo señor y ahora qué voy a hacer estoy entre el espal y la pared o entre el desierto y el mar rojo y le dice y por qué clamas a mí alza tu mano alza tu vara y abre el mar nosotros le pedimos a él pero él nos dijo os doy potestad así que átenlos lo que ateís en la tierra será atado en el cielo lo atamos satanás en el nombre del señor jesús lo resistimos es como un gato negro que no se quiere bajar está durmiendo en tu vientre tienes que sacarlo hasta que se vaya en el nombre del señor no tienes que dejar que juegue contigo que se suba que haga lo que quiera resistirlo señor hazme respetar de estos malignos porque ellos son muy poderosos pero el señor es más él es el único todopoderoso entonces él no él muere en nosotros y estamos unidos al que está en el trono somos un espíritu un café con leche con él el que se une al señor es un espíritu con él es permanecer en la victoria de él confiando en él y resistir porque cuando tú te empiezas a exaltar ellos se burlan y si tú te empiezas a asustar también el enemigo siempre viene a causar temores esa es la carta de presentación de él pero ya el señor nos va ayudando a resistirlo como decía Josué jóvenes no se asusten venga aquí está este gigante póngale el pie en el cuello y los jóvenes no querían ni mirar ponle el pie en el cuello así vamos al gigante y ahí le iba quitando el temor el señor dijo no temáis mayor es el que está con nosotros y más son los que están con nosotros que los que están con ellos era la fe de Eliseo Eliseo no veía pero sabía que ahí estaban pero el otro tampoco veía ay ahí están los sirios tranquilo Jesse más son los que están con nosotros que los que están con ellos lo creían que no lo veía por eso el señor Jesús dijo esa frase porque me viste Tomás creíste más bien aventurados los que no vieron pero creyeron entonces Dios nos entrena a creer que él está en nosotros que sus ángeles están con nosotros que no somos olvidados de ellos no estamos actuando en justicia propia ni en presunción pero cuando el señor pone algo que nos toque enfrentarlo pues nos tocó enfrentarlo y estamos siendo entrenados para enfrentar entonces sí yo tuve un sueño que era de los dos hermanos que no voy a mencionar el nombre y estaban acariciando eran animales muy raros sí a veces puede ser eso a veces uno mismo está permitiendo que el enemigo venga y nos ponga cosas y entonces el señor respeta eso porque él nos hizo libres y él nos va a juzgar pero él dice la prueba es para que nos pronunciemos por el señor podemos estar en una tentación pero invocamos al señor señor sé tu espíritu sea conmigo como decía Pablo a Timoteo el señor Jesucristo sea con tu espíritu y él está ya en nuestro espíritu y hay que invocarlo llamarle decir el señor no quiere enfrentar esto solo contigo pero si estamos entre hermanos orándonos por otros mejor entonces solamente el señor sabe cuando permite porque el diablo no puede atacarle sin pedirle permiso si a veces Dios da permiso es para entrenarnos porque nos dio que estamos abriendo puertas que no debiéramos abrir estamos simpatizando con lo que él aborrece entonces ahí es que nosotros abrimos puerta entonces hay que invocar al señor pedirle perdón creer en su perdón atarlos en el nombre del señor resistirlo no queremos saber nada con ustedes no somos de ustedes somos del señor jesús y en su nombre echarlos fuera en mi nombre echarán fuera demonios esos demonios pueden a veces ser de esos híbridos así que toman formas de de sátiros de faunos de hadas de sirenas de lo que sea sabe que que estaba bañándose Gabrielito le pasó ya dos veces estaba bañándose en el mar y le llegó una sirena a mirarlo pero él sabía de quién era con quién estaba de dónde venía y la expulsó en el nombre del señor jesús y sal disparada lo mismo vinieron al cuarto del cuatro disque extraterrestres con sus ojos así esos famosos ET que son demonios también híbridos algunos otros demonios y lo querían sacar por la ventana de su cuarto en un tercer piso lo reprendió lo resistió y lo reprendió en el nombre del señor jesús salieron disparados entonces el señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra esos arcontes que llama y que esa es la palabra en el griego arcontes o sea principados pero también hay gobernadores y huestes y duendecitos y todas esas cosas existen que no son mitología son demonios que existen que existen en esas culturas y ellos no mueren como mueren los griegos mueren los sumedios pero los mismos espíritus quieren meterse en otras culturas en nuestra casa a veces les abrimos fuerte con la televisión con revistas con cosas inmundas que no le ponemos el muro el muro tiene que estar aquí en el corazón no tenemos que tener el corazón en nada que no sea el señor bueno paremos acá hermanos vamos a orar amén uy vamos a orar